Señor Presidente, muchas gracias. Antes que nada quería agradecerle la gestión que hizo su gobierno, junto con el gobierno de los Estados Unidos, para liberarnos después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en Venezuela. Todavía no nos regresan nuestros equipos ni la entrevista. Yo sé que usted no le quiere llamar dictadura Venezuela, pero nosotros lo vimos en carne propia. Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México, y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad, las cosas no han cambiado en México, señor Presidente, durante sus primeros tres meses, asesinaron a 8.524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a ser a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos? Y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor Presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia. Yo desde que tomé posición, todos los días, de lunes a viernes, tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad. Todos los días, de seis de la mañana a siete de la mañana. Y yo personalmente recibo el parte, el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable diaria de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema. Delegaban solamente que se presentara un asunto grave y desgraciadamente, pues eso era casi del diario, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así. Heredamos... Es muy violento, señor presidente. Ese es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser terrible. Sí. El peor año que recordemos. Sí. Hemos controlado la situación, según nuestros datos. Los datos que yo tengo dicen otra cosa. No están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Sí, nos dejaron un país con mucha violencia, porque había impunidad y mucha corrupción, que ya no hay. Aparte de atender el asunto... Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a seis periodistas durante su gobierno. Estamos nosotros atendiendo este tema. Jorge, no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el Ejército ni la Marina atender por ley, no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Vamos nosotros a resolver el problema. Ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de diez años, doce exenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar, y no representaban al pueblo. Se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción. Te voy a dar un dato. Creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción. En el último reporte de Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción. Y con la política neoliberal que ya cancelamos, que ya no se va a aplicar, porque fue una política de pillaje, de saqueo, apenas se creció en 36 años al 2% anual. México fue de los países con menos crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué hacían? Operativos, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Ya esa política no se continúa. Ahora estamos atendiendo a la gente, a la gente humilde, a la gente pobre, para que, sobre todo los jóvenes, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Todo esto nos va a llevar para algún tiempo. Pero ya comenzó esta nueva política y esto tiene como complemento la perseverancia, la coordinación. Anteriormente, la Marina actuaba por su cuenta. El Ejército hacia lo propio. la Policía Federal también, las policías estatales, las policías municipales, ahora ya no. Ahora hay coordinación. Ahora se aprobó una reforma constitucional. Pero no hay resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos. 8.524 en los tres meses. No han aumentado. Claro que han aumentado. No. Yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? Ah, las de nosotros no son ciertas. No, 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 le pregunto que sí. Las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron 8.524 mexicanos en los primeros tres meses. Vamos viéndolas. Vamos viéndolas. Yo no te voy a decir porque no me gusta decir mentiras. A ver, ¿por qué no pones la gráfica del promedio diario? No es cuestión del promedio diario, es cuestión de cuántos mexicanos han muerto en los primeros tres meses. No, no, no. Y, este, yo traigo mis fuentes aquí. En dos sexenios en dos sexenios perdieron la vida desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto a la vispero alrededor de 250 mil mexicanos. Sí, pero yo digo de su gobierno. Sí, aquí está. En diciembre murieron 2.875, en enero murieron 2.853 mexicanos, en febrero murieron 2.796 y sigue así, va a ser el más violento de la historia moderna de México. Ahí está. Mira ese recuadro. A ver si coincide con tus datos. No sé cuántos, no alcanzo a leer desde aquí. A ver, yo te digo. Vamos a acercarnos, a ver. promedio diario. No lo oyen aquí. Promedio diario. 79. 79. Diciembre. Enero, 75. Febrero, 83. Marzo, 77. 77. Pero las cifras totales son... Ah, no. Las cifras totales... O sea, no, no las tengo, pero te las voy a dar. Gracias. ¿Saltamos a la otra pregunta o no? Sí, pero no termino todavía. No estoy diciendo que quede claro que está resuelto el problema. Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente. O se revertió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Es ahí donde no coincidimos. Yo no veo ninguna que se ha revertido absolutamente nada. Sí, pero vamos poco a poco y mi compromiso es que van a bajar los homicidios. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Cuando llegué eran tres homicidios diarios y dejé un promedio de 1.8. bajé 30%. Los homicidios cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad es lo que aspiro ahora. Es el compromiso que tengo. Entonces, vamos a resolver esto. En cuanto a lo que dice antes del Reforma, yo creo que garantizando la libertad de expresión sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente, cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal que protegió a Salinas, que protegió a Cedillo y a todos y que incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero porque es un partido, sí, es un partido, es un periódico conservador, pero independientemente de esa postura conservadora cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse nunca jamás revelar las fuentes, revelar las fuentes, yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en la Reforma y eso no es cierto. Vamos nosotros a tentar en contra del periodismo, no va a pasar lo que sucedió y ellos no dijeron absolutamente nada cuando un gobierno de derecha conservador expulsó a José Gutiérrez vivo, lo desterró o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui, eso jamás, Jorge, va a suceder. ¿Pero no cree que revelar las fuentes pedir que revelar las fuentes es un ataque a la libertad de prensa? No, no es ningún ataque. Si lo es, hay periodistas que van a la cárcel para no revelar las fuentes. No, pero... Ningún periodista, señor presidente, va a revelar las fuentes, ninguno. Si usted hubiera publicado la carta, no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales. Pero, que no revelen las fuentes, Jorge, no es obligatorio, ni va a haber coerción, no va a haber represión. Ya no está pidiendo que revelen las fuentes. No, si lo dije desde el principio. No, usted había dicho otra cosa, usted había pedido que revelaran las fuentes. Desde el principio, el primer día dije, y si no quieren revelar la fuente, que no las revelen. Que no lo van a revelar. No le hacen. Ni ninguno de nosotros las va a revelar. No, no, no. ¿Sabes por qué lo dije? Porque quiero ejercer mi derecho a la réplica. Y nosotros a la libertad de presa. Eso es, eso es todo. Y que haya diálogo circular. Entonces, ¿por qué? Ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia. Sí, pero no revelar las fuentes. Jamás. no, no, no. En este caso, se trata de una carta que se envió a un gobierno extranjero y que de repente aparece publicada en el periódico Reforma. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por eso, si no la quieren revelar las fuentes, no hay ningún problema. Pero yo tengo el derecho de manifestarme. También, ¿no? Es lo que estoy haciendo. Déjame pasar a la segunda pregunta. En el 2017, usted, en el 2017, en una entrevista, usted me dijo que Donald Trump sí era un racista. Incluso después, usted escribió un libro llamado Oye, Trump, que fue muy crítico con el presidente Donald Trump. Pero desde que llegó usted a la presidencia, aparentemente, las cosas han cambiado un poco. Muchos acusan a su gobierno de hacer la policía migratoria de Donald Trump. La pregunta es si usted cree que el silencio es la mejor estrategia para lidiar con un bully como Donald Trump. Yo lo que considero que no debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política. y que ha habido una relación de respeto mutuo que yo estimo mucho. Yo represento a todos los mexicanos y me importa tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Es una vecindad necesaria, una muy buena vecindad que debemos de procurar fincada en la cooperación para el desarrollo y no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enganchar en un debate con el presidente de Estados Unidos cuando tenemos en Estados Unidos 24 millones de mexicanos, 12 millones que nacieron en México y 12 millones de padres mexicanos. Entonces, voy a actuar de manera responsable, tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía cuando se negoció el tratado de libre comercio y el gobierno anterior y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno actual, querían establecer un capítulo de energía que comprometían nuestra soberanía en el manejo del petróleo, dijimos no y se rompieron las pláticas y después de un tiempo se restablecieron las pláticas y se aceptó nuestra propuesta para que México siga siendo un país libre, soberano en esta materia y en todo. Pero esto implica también una actitud de parte nuestra responsable y el que no nos peleemos sin ton ni son con el gobierno de Estados Unidos lo aprueba la mayoría de los mexicanos. Quienes quisieran que nos peleáramos son nuestros adversarios. Acabo de estar hace poco en Poza Rica, Veracruz y en un meeting pregunté a la gente ¿Quieren que le conteste al presidente Donald Trump o que actuemos con prudencia por unanimidad? Habían como tres mil, como cinco mil personas. Todos levantaron la mano para decir prudencia y esos son mis asesores. yo escucho mucho a la gente todos los días porque muchas veces los expertos se equivocan y se equivocan entre otras cosas porque no recogen los sentimientos de la gente, teorizan demasiado o tienen prejuicios ideológicos lo que hay en el fondo Jorge en México y en otras partes que además no debe porque considerarse un defecto o algo que afecte a la vida pública lo que hay en el fondo es que son posturas distintas o sea ya no hablemos de capitalismo socialismo de fascismo de neoliberalismo hablemos de que siempre han habido dos posturas dos corrientes de pensamiento el pensamiento conservador y el pensamiento liberal no hablemos de derecha o de izquierda hay en México un partido no formal real que es el partido conservador y existe afortunadamente un partido liberal entonces los del reforma y otros grupos con todo su derecho pertenecen al partido conservador en apariencia se presentan como liberales pero no lo son entonces si tenemos esta discrepancia pero es bueno el debate la pluralidad el que podamos ventilar estas cosas esto es la democracia en las dictaduras es un pensamiento único no se puede expresar nada se limita la libertad o todas las libertades la democracia es esto que estamos haciendo ahora o sea que podemos discrepar pero nos respetamos y esto es sano para la vida pública del país y nos da muchísimo gusto que esté esto aquí gracias 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 Gracias.